Vegeta, hagamos el Sansoken ¿Quieres hacer el Sansoken? Ya veo, Kakaroto ¡Hagamos la fusión ahora! Pon atención una estrella, te mostraremos la fusión más poderosa que tenemos Qué tontos son, les dije que no permitiría que hicieran la fusión Dejen de hacer esas gobertas, no les servirá ¡John! ¡Ahí están! ¡John! ¡Ah! ¡Se escaparon! ¡Kakaroto! ¡Ahora sí estamos en graves problemas! ¡He vuelto a la normalidad! ¡Ay! ¡Mi abuelito acaba de perder la transformación como Super Saiyajin 4! ¡Mmm! 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 Me sorprende la astucia que tienes! ¡Esta vez sí que nos metiste en graves problemas! ¡Mmm! ¡Mmm!